¿Sale su cara? Sí, sí. ¿Querés mate, Nico? Hasta que vio el teléfono. Te olvidé. Escucha el ruido. No puede hablar. ¿Quiere más? ¿Estás rico? No. Chalagundis. ¿Estás rico, mate? ¿Estás rico? ¿Lo viste en el teléfono? Sí. ¿Qué? ¿Qué tomo mate? No, sí, no. No, la onda ya no. Qué rico, mate de leche. Qué rico. Qué rico. Ya está. O sea, es más. Es más. Me sigue chupando, yo se la lavo nunca, me parece chino, viste, te va a tragar un palito, te va a tragar un toque. Que rico mate, que nace mi papá. Realmente no pase bueno, yo.